Música Les vamos a hacer la presentación de la nueva humana corporativa de frontera celular, Operador Claro Música Es un proceso que se viene llevando a cabo hace 16 años Empezamos como una empresa persona natural Evolucionamos, nos volvimos en el año 2004 O creamos en el año 2004 la compañía Frontera Celular Distribuidor Autorizado de Claro en el departamento norte de Santander Y hoy por hoy estamos recogiendo los frutos de ese sueño Pasamos de soñar a ser innovadores y de ser innovadores a ser empresarios Con todo este proceso de innovación queremos hoy por hoy ser la empresa referente en el sector de las telecomunicaciones En el departamento norte de Santander y en la zona oriente de Colombia Por eso agradecerle a todos nuestros clientes que desde el año 2004 como Frontera Celular Se han acercado a todos nuestros puntos de venta También a las personas que nos han recibido en sus hogares Cuando hemos llegado a ofrecer el servicio de internet, de televisión, de telefonía fija Hoy en día de televisión satelital en los diferentes municipios del departamento Todos estos clientes son los que hacen posible Y obviamente a nuestra empresa Claro Para poder llegar a ser hoy referentes en el mercado de norte de Santander Y la zona oriente del país Pensando en todo ese desarrollo que Frontera Celular ha tenido durante estos tiempos Pues hemos creído que es importante redimensionar y recambiar los horizontes de la compañía Por eso creemos importante que este cambio que Frontera Celular está promoviendo hoy No es solamente en función de Frontera, sino también del desarrollo económico de la región ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!